En septiembre del 2009, la revista Besatsushonen Magazine debutaba en Japón. Junto a ella, el primer capítulo de Shingeki no Kyojin titulado A Ti, dos mil años después, también arrancaba con unas alucinantes páginas a color que señaban la llegada del titán colosal al Muro María. Para marzo del 2010, la obra de Hajime se llama ocupaba por primera vez en la portada de la revista. Con esta portada, en abril del 2013, se anunciaba la llegada de la emisión del anime producido por Wit Studio y dirigido por Tetsuro Arake y que finalmente le daría un reconocimiento mundial a la obra. El tráiler había sido lanzado a finales del año 2012. La salida y el éxito del anime elevó las ventas del formato en volumen y la proyección de la propia revista. Esta es una evolución proporcionada por la cuenta de Twitter Hosuke y enseña cómo se dispararon de una manera impresionante las ventas después de la emisión del anime. La popularidad le llevaría a colocarse en 2014 como el manga más vendido en Japón. En mi caso, la primera revista que recuerdo es la de abril del 2016, cuando comencé a hacer videos de YouTube. La revista y la obra cumplieron 10 años de publicarse de manera ininterrumpida entre el 2009 hasta el pasado 2019. El primer volumen se publicitaba en la revista de la siguiente manera en junio del 2010. De manera oficial, el día 9 de abril del 2021, con 139 capítulos publicados hasta la fecha y 34 volúmenes de manga, hemos llegado al día que recordaremos como el que se cerró lo que muchos consideramos una obra maestra contemporánea. Con esta portada, Hajime Isayama se despide de la revista Besatsushonen Magazine y de su primera obra serializada, Shingeki no Kyojin. ¿Ha llegado el momento del spa? ¿Volveremos a verle? Ese será tema de otro momento. Mientras tanto, muchas gracias, maestro Hajime Isayama. Eres libre. Un día, iremos a explorar el mundo exterior, ¿verdad? Más allá de las murallas. Hay agua de fuego, tierras de hielo, arena blanca como la nieve. Es el mundo al que querían ir mamá y papá. Pensaba que lo habías olvidado, pero dejaste de hablar de ello. Es para que no me uniera a la legión, ¿verdad? Sabías que al otro lado de la muralla nos esperaba el infierno. Sabías que podríamos morir de una forma horrible como mis padres. ¿Por qué quisiste ir? Aún así al mundo exterior. ¿Por qué? ¿Acaso no es obvio? Deseé la extinción de los aldeanos más que nadie. Pero no quiero morir. Por el simple hecho de que yo ya nací en este mundo. Porque yo nací en este mundo. Todos dicen que Eren cambió. Yo también lo creo. Pero tal vez no sea así. Eren no ha cambiado nada en lo absoluto. Si ese es el verdadero Eren, ¿qué parte de él he visto todo este tiempo? No nos percatamos. O tal vez no quisimos hacerlo. Solicitamos el apoyo del pueblo de Ymir, el cual está dispuesto a lo largo de diversas naciones. Esos refugiados jamás fueron aldeanos ni comparten la ideología del imperio aldeano. No son más que víctimas que fueron forzadas a tener descendencia por el imperio aldeano. Merecen nuestra compasión. Solo los demonios de la isla merecen nuestro odio. Debemos aborrecer a esos demonios que escaparon hace 100 años. Los demonios de la isla son nuestros enemigos. Desde aquel día, Eren se separó de nosotros. Más tarde, encontramos la carta en la que decía que dejaba todo en manos de Zeke. Cuando lo vimos de nuevo, ya era demasiado tarde. Esa era la única opción. Quizás, todo estaba predeterminado desde el inicio. Pero aún así me pregunto, ¿qué hubiera sucedido si aquel día, yo, hubiera elegido una respuesta diferente? ¿El resultado también hubiera sido diferente? Me pregunto, ¿cuándo comenzó todo? ¿Fue entonces? No, no importa cuándo. Incluso, si todo está predeterminado desde el inicio, todo lo que deseo, aún, está al frente. A todo el pueblo de Mir, escúchenme. Mi nombre es Eren Jäger. Estoy hablando con todos ustedes por medio del titán primigenio. Deshice el endurecimiento de la isla. Los titanes que estaban encerrados en ellas, iniciaron su marcha. Mi objetivo, es proteger a los habitantes de la isla Paradis, quienes me dieron la vida y me criaron. Sin embargo, el mundo busca la extinción de todos ellos. A lo largo de incontables años, su odio se ha extendido más allá de la isla y no pretenden detenerse a esradicar por completo al pueblo de Mir. Yo les negué su deseo. Las pisadas de los colosales de las murallas y su estruendo aplastarán todo lo que yace más allá de esta isla, hasta que todo rastro de vida sea eliminado. ¡Gracias! 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 El capítulo final abre con un niño Armin y Eren platicando acerca de la habilidad del titán de ataque, acerca de ver el futuro. Esta fue revelada en el manga 120 cuando Grisha le robó el poder a Frieda. Armin trató de entender por qué Eren hizo lo que hizo, comenzando con herir a mi casa diciéndole que le odia. Eren confesaba de que nada de eso fue del todo intencional, que él vio el futuro y el pasado al mismo tiempo y necesitaba distanciarse para entenderse a sí mismo y también distanciarse de todo el resto para que no los involucrasen en el plan del retumbar. Es decir, que la intención de Eren era enfrentarse a ellos y que todo el mundo vea que son sus enemigos, que Eren estaba actuando solo y que los únicos responsables eran él y Zeke, por lo que a su manera de verlo de Eren, el enfrentarse a sus amigos primero haría que se convirtieran en héroes, los héroes que salvarían al mundo del retumbar y se convertirían en las personas más respetadas del mundo, por lo que el odio ya no sería parte de su día a día. En resumen, lo que Eren buscaba al utilizar el poder del fundador no era solo liberar a los colosales y destruir el mundo, sino tenía un objetivo más importante, retirar la habilidad de transformarse en titanes de todos los eldianos para salvarles, pero antes tenía que asegurar que el inmundo no levantaría sus armas otra vez contra los eldianos, como lo terminaron haciendo casi al final. Eren buscaba crear o recrear la historia de héroes de Marley siguiendo la presentación de Willy Tibur, en donde haría que Armin, Reiner, Annie, Pic, Falco, Mikasa, Levi, Jan, Connie y todos los que le enfrentasen se convirtieran en héroes respetados, convirtiéndoles en intocables una vez él retirara el poder de los nueve poderes titánicos de cada uno de ellos para que vivan una larga vida y que no mueran por la maldición de Ymir de dentro de 13 años. Es así como Eren buscaba no solo salvar a Armin y sus amigos, sino también salvar a todos, para que tengan esa larga vida que él jamás iba a tener y que en el fondo deseaba, pero junto con Mikasa. Todo este ambiente es similar al capítulo Memorias del Futuro, ya que Eren dice que es momento de ver las memorias de Ymir como lo hicieron con las memorias de Grisha, por lo que suponemos que para este punto Eren y Armin están conectados por la coordenada, por lo que deciden indagar en la fundadora Ymir. A través de ella, Eren va a enseñarle a Armin como el conflicto era inevitable, ya que gracias a su ataque del retumbar, el 80% de la humanidad iba a perecer. Así como Armin compartió su libro con Eren que hablaba del mundo exterior, él decide enseñarle lo primero que mencionaba, el agua de fuego, mejor conocida como lava. A partir de acá, Eren explica que algo similar ocurrió con el pueblo de Ymir. Ymir, explicando como el río de lava fluye como agua debido a lo caliente que está, hace una comparación con lo que ocurrió con el pueblo de Ymir que fue quemado hasta sus cenizas y que en realidad le cortaron la lengua, por lo que Ymir jamás pudo hablar. Esto se puede ver en las páginas del capítulo de Ti, 2000 años antes, en el que podemos apreciar este momento. Así como también Eren revela algo fundamental e increíble, y es que Ymir a pesar de todo, de ser tratada como esclava y mal, siempre estuvo enamorado del rey Fritz. Esto se intuye que es porque le dio un hijo, por lo que el instinto sexual, el de amor y de reproducción son los que conformarían gran parte de los sentimientos de Ymir, los cuales se vieron reflejados con el personaje de Mikasa y sus sentimientos hacia Eren. Eren describía que Ymir estaba buscando en la dimensión de los caminos a alguien que la liberase del dolor del amor. Es decir, que a pesar de todo, Ymir no podía dejar de amar al rey Fritz. Esto también es una representación de las relaciones de pareja y cómo el instinto sexual mantiene unidas las relaciones y no el amoroso. Esto se ve reforzado con que el último descendiente de Ymir Fritz o uno de sus últimos descendientes varones, Sik, quien era representado como Carl Fritz o el pacto de renuncia a la batalla, le gritaba como si fuese un animal, un perro a Ymir, que obedezca sus órdenes y que retire precisamente esta habilidad de tener hijos. Sik describe que la única persona que entendió esos sentimientos de amar pero no poder ser amado era Eren. Eren deja en claro que no sabe cómo, pero la fundadora Ymir se terminó por sincronizar con Mikasa y sus sentimientos, sobre todo los de amor. Y que de alguna manera, el momento en el cual Eren le pregunta a Mikasa ¿Qué soy para ti? Y la famosa lección que pudo cambiar todo y dar paso al universo alterno que vimos en el manga anterior, el 138 en el que Eren decide no asesinar al 80% de la humanidad y retirarse a vivir esa vida de amor con Mikasa fue la que evitó la fundadora Ymir y que fue la elección de la fundadora, la primigenia, el hecho de que esta pareja no se haga realidad y sacrificar este amor por liberarse de la dimensión de los caminos y por fin liberar a todos. Como vimos, el objetivo de Eren era retirar el poder de los titanes de sus amigos. Eren lleva a Armin a ver la aurora boreal, ambos amigos viendo juntos ese mundo que querían descubrir, ese mundo con el cual Armin le impulsó a Eren a despertar la primera vez que se transformó en titán. Eren concluye el aspecto de Mikasa con que sus sentimientos y los de Ymir le impulsaron a seguir adelante con el plan del retumbar hasta sus últimas consecuencias. Es aquí cuando se viene una confesión aún más fuerte y aún más importante. Y todo comienza cuando Armin le pregunta a Eren ¿Por qué se guardó todas esas memorias y todo ese futuro devastador que vio al momento de besar la mano de Historia? Si las memorias del futuro le llegaron a ese momento, ¿por qué no hizo algo para evitarlo? Ahora sabemos de la importancia de los sentimientos y la respuesta de Mikasa en que Eren activa el retumbar. Pero de igual manera, Eren explica que al momento de besar la mano de Historia y tener el fundador, pudo ver por fin el pasado y el futuro al mismo tiempo, por lo que su cabeza era un total caos del cual él apenas podía sacar un poco de su personalidad original. Explica que no tuvo elección y da un ejemplo verdaderamente impactante. ¿Se acuerda en este momento cuando Dana Fritz pueda ver a Bertolt Hoover después de romper el muro? Cuando se ve frente a frente, Eren revela que utilizó la coordenada para desviar la atención de Dana Fritz y que se dirija directamente a su casa, porque Bertolt aún no debía morir, por lo que Eren termina provocando él mismo la muerte de su madre, Carla. Al escuchar todo esto, Armin toma de la mano a Eren como un símbolo de entenderle y también como un opuesto al momento en el cual le volaron la cabeza metafóricamente al ver el pasado y el futuro al mismo tiempo, en el que Eren simplemente existía como el fundador. Por lo que ambos amigos deciden ir a un lugar más icónico y los sentimientos cambian, se siente un cambio bastante poderoso en los sentimientos. Llegan a ver el mar una última vez y es que Armin decide hablar acerca de Mikasa y cómo se siente preocupado por ella y su reacción una vez Eren vaya a morir. Lo que Armin quiere saber es si Eren realmente le amaba, de hecho juega un poco con sus sentimientos y le dice que Mikasa seguramente va a encontrar a alguien más y de que de hecho se lo merece. A lo que Eren responde que en realidad, en el fondo, él no quiere verle con nadie más y que ojalá siempre lo recuerde, al menos por 10 años. Armin responde le metiéndole un golpe similar al que se metieron cuando estaban enfrentándose, pero Eren termina confesando sus verdaderos sentimientos, que Eren no era malvado, Eren literalmente no era ni la mitad de cosas que demostraba, sino de que Eren únicamente quería estar con Mikasa y al ver esto negado, simplemente siguió adelante con el retumbar, no tuvo de otra. Imagínense vivir solo por vivir. Eren quería vivir con amor o simplemente morir como el héroe salvador de la humanidad. Al final, Eren confiesa que no quiere morir, que le hubiese gustado estar más tiempo con Armin y con Mikasa, pero que el mundo ya le quiere muerto y que es necesaria su muerte, dar su vida por la humanidad. Avanzamos un poco en el tiempo, ya no es el mar, es el mundo totalmente destruido y aplastado. Eren ya no habla con sus sentimientos, parece más el titán fundador o el de ataque apoderarse de él, diciendo que ha traído cierto balance en el mundo. Y de que ahora es una tierra fértil, un lienzo en blanco para comenzar de nuevo. Por fin se revela la famosa viñeta de eres libre. Y es cuando Grisha toma al pequeño Eren y le da el nombre. Le dice tú eres libre. Demostrando cierta conexión con el titán de ataque y cómo Eren sentía la obligación de realizar el retombar. Antes de finalizar, Eren nuevamente comienza a deshacerse como en la ilusión de Mikasa. Y le dice a Armin que cuando se vuelvan a ver van a intentar matarse, demostrando que esto ocurre momentos antes, que posiblemente ocurra a partir del capítulo 131 cuando Armin se topa con el pequeño Eren. Por lo que utilizando la coordenada, Eren habría borrado este momento de la memoria de Armin para que se enfrenten y que Armin también adquiera su papel de héroe y nuevamente regresarle estas memorias para despedirse de él. Eren abraza a Armin sosteniéndole muy parecida a la misma posición con la cual lo recibió después de perderlo por un instante antes de que se devore al colosal. Eren confiesa que deposita toda su confianza en Armin y de que en realidad cree que él va a ser el único salvador de la humanidad. Más bien el único salvador reconocido de la humanidad, ya que él será el villano. Armin sostiene la concha de mar con la cual cerraba esta primera parte y el capítulo 90, la del mar, como un recuerdo permanente de su amigo Eren. Cuando este momento se cierra es que el poder de los titanes es retirado de todos y cada uno de los usuarios que lo tenían. El titán volador de Falco comienza a deshacerse, incluso Armin sale de su titán colosal, a su vez que salen todos los que habían sido transformados con el humo de la lucigenia. Gabi, la mamá de Reiner, Jan, Connie, todos son destransformados y regresan a sus formas humanas, además de decir que tuvieron un momento similar al que tuvo Armin y Mikasa con Eren, pudiendo platicar con él y aclarando absolutamente todas sus dudas con respecto a lo que iba a ocurrir. De alguna manera, Eren había obligado a ellos a enfrentarse a él, enseñando por fin la habilidad del fundador de manipular las memorias de las personas o alterarlas, como lo hizo Carl Fritz al momento de levantar los muros. Connie explica cómo en su visión Eren le explicaba que su madre también volvería a ser humana. Mikasa aparece aún sosteniendo la cabeza de Eren y le dice a Armin que va a llevarla a descansar, que va a enterrarla en un lugar especial para que continúe durmiendo, claramente refiriéndose al árbol donde todo inició y también al árbol donde Eren le enseñó la visión, en donde ambos vivían juntos y tenían esta vida feliz. Por lo que Mikasa decide retirarse para siempre para enterrar a Eren, lo cual va a ser con lo que cerraremos definitivamente la obra. Con un paralelo de Mikasa, sentada en el árbol donde todo inició, donde despertaba a Eren mientras recogían leña, ese mismo árbol en donde Eren le enseñó la visión donde estaban juntos, haciendo lo mismo. Mikasa se despediría de Eren teniendo esta pequeña tumba debajo de este árbol. Todo esto tres años después del final de retumbar. Mikasa aún recordaría a Eren, pero una pequeña ave se acercaría para recordarle la promesa que le hizo antes de morir, que tire la bufanda y se olvide de él, que también sea libre. Y es así como finaliza Shingeki no Kyojin en el mismo lugar donde comenzó, con Mikasa diciéndole a Eren, gracias por ponerme esta bufanda. Los marleanos mientras tanto responden con algo similar que parece un déjà vu a lo que ocurre con Kits y Eren la primera vez que se transforma. Una vez retirada la habilidad de los eldianos de convertirse en titanes, los marleanos aún dudan de ellos, apuntando sus armas y pidiendo que demuestren si son ahora humanos o titanes. Siendo la misma pregunta que le decía Kits a Eren cuando estaba con Mikasa la primera vez que se transformaban, y Armin tenía que salir a defenderles, dando el argumento de que Eren era más humano que titán. Armin utiliza por primera vez su estatus como salvador de la humanidad. El estatus que tenía Willy Tibur dice que él es quien ha derrotado a Eren Jaeger, por lo que tienen que escucharle. Ahora Armin es la persona más influyente del mundo. Con esta desconfianza es que arrancamos el prólogo. El prólogo nos ubica tres años después, en donde conocemos a la hija de historia, la cual está cumpliendo tres años y aparentemente se asegura que siempre fue de granjero Kun, resolviendo ese gran misterio que teníamos con respecto a la paternidad. Acá el prólogo dice de la siguiente manera y es traducido por Wallace el Ignero. Han pasado tres años desde la batalla entre el cielo y la tierra. Una cantidad incalculable de gente ha muerto y los vivos que quedan sienten temor de aquel día. Con la facción de Eren Jaeger, la melisa creció más y más. Con la preocupación de una nación real, Eldia fortaleció su ejército de verdad. Bajo un estado de miedo, el pueblo se unió, gritó como uno solo. Las preocupaciones de la gente y la isla se manifestaron. Si ganamos, vivimos. Si perdemos, morimos. Si no luchamos, no podemos ganar. Lucha, tatakae. Lucha, tatakae. Siguiendo la filosofía de Eren Jaeger, el imperio eldiano se levantó y se transformó bajo esta nueva bandera de las alas de la libertad, fusionadas con un mosquete y una escopeta, que por cierto me recuerdan mucho al logo que hice del canal cuando comenzaba a hacer videos que se este. No es por presumir, pero bueno. Termina de la siguiente manera. Eldia y el resto del mundo, mientras uno de ellos exista, la guerra no acabará. Eren dijo que no habría más guerras, pero eso no fue cierto. Eren nos encargó el futuro a nosotros, el mundo a nosotros, el mundo en el que vivimos ahora. Nuestro querido logo de la Legión de Reconocimiento y todos los queridos personajes, Erwin, Mike, Nanava, Gelgar, todos aparecen para despedirse una última vez del último que quedó vivo, Levi Ackerman. El veterano entrega su corazón una última vez como lo hicimos tantas veces para despedirse de todos aquellos con los cuales compartieron este camino de las alas de la libertad, que llevó a la liberación de Eldia. Con sufrimiento, lágrimas y muchísimas muertes, este camino y el logo de la Legión de Reconocimiento significará muchísimas cosas, no solo en el mundo de Shingeki, sino también en nuestro mundo. Si no, pregunten la Sasha y las patatas. ¿A alguien le gustaron las patatas de una manera igual después de conocer a la querida Sasha? Él también vino a despedirse de todos nosotros. El prólogo nos deja cierto final abierto en el cual la Legión de Reconocimiento aún tiene muchas tareas en el mundo exterior. En un paralelo, cuando van en el episodio 123, demonios de la isla, les vemos ahora tres años después crecidos utilizando trajes y visitando el mundo exterior para tratar de comenzar a acercarse realmente a ellos hablando como decía Armin. Así como van a ver cosas que nunca cambian, como Reiner obsesionado con historia leyendo las cartas que escribe y diciendo que tiene una letra hermosa, pero hola, ya lo regañan porque está intentando coquetearle a una mujer casada, Annie se pregunta si realmente funcionará el plan de Armin de intentar comunicarse con el resto del mundo. Este les responde que ellos, que antes intentaron atacarles, están buscando establecer la paz y de que es momento de intentarlo al menos. Por lo tanto, significa que no que hoy encierra con este mensaje de esperanza de que, a pesar de todo, los humanos pueden comunicarse entre sí, pero el dolor, el ciclo de odio siempre es parte de nuestra naturaleza, al igual que el ciclo de reproducirnos, de amar, de querer, de cuidar este mundo porque es nuestra casa, la de todos. Eren tenía un sueño en el cual Mikasa se despedía de él y le decía hasta pronto. Despertaba en el año 845 entre lágrimas preguntándose el por qué. Ahora sabemos por qué. Mikasa mira a lo lejos junto a la tumba de Eren esperando que alguien vuelva a verle. Alukeren, representado como un ave finalmente libre, le pica esa bufanda y le dice que se olvide de él una última vez. Mikasa, olvídate de mí, se libre. Esta ave se va volando libre esperando que Mikasa algún día también haga lo mismo como le hubiese gustado a Eren. Y así termina esta gran historia. Shingeki no Kyojin. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!